Atlético Bucaramanga desde ya prepara el clásico frente a Alianza Petrolera del próximo fin de semana con el envío anímico que dio los tres puntos ganados frente a la gente de Patriotas Boyacá. Bucaramanga sabía que el mal momento que pasaba y la cercanía al descenso solo se solucionaba con triunfos. Antepatriotas logró el primero en la era de Jaime de la Pava como técnico. Sabemos que tenemos que reponernos porque al caernos en el piso nos van a pisar la cabeza. Entonces el grupo es consciente de eso. Un triunfo que reconforta al plantel de jugadores. Creo que nos hacía falta y bueno, esperamos que nos dé para arriba todo esto. Eso sí, la presión no termina. El equipo continúa a solo cinco puntos de la zona de descenso. A veces lastimosamente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que nos estén puyando, por decirlo así. Ya no teníamos otra decisión sino que ganar y jugar bien. Y para alejarse del descenso y salir de la penúltima posición de la liga deberá vencer a Alianza el próximo lunes en la fecha de clásicos. Sí, viene un rival bastante complicado, un rival difícil. Pero hay que trabajar el partido en la semana y yo creo que si el equipo sigue en esta tónica nos vamos a quedar con los tres puntos. Bucaramanga tiene siete puntos en la liga y 122 en el descenso. M ikaneltero.com M hacía meltro.com M hacía menos de la וא�ah